El Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza confirmó en las últimas horas el primer caso de chikungunya en la provincia. Se trata de un hombre que vino del norte de la Argentina, a diferencia de los dos casos confirmados de dengue. Esta pareja del departamento Maipú que no tenían antecedentes de viaje. Por eso hacemos especial hincapié en esta diferencia. El Ministerio de Salud confirmó este jueves el primer caso importado no autóctono de chikungunya en Mendoza. Se trata de un hombre mayor quien había viajado al norte del país. Esta situación se suma a los dos casos de dengue autóctonos sin antecedente de viaje. Un matrimonio de Maipú que se encuentra en buen estado de salud transitando la enfermedad en su domicilio. Pero, ¿qué diferencia hay entre los síntomas del dengue y el chikungunya? El dengue tiene una presentación de febril muy importante, dolor de cabeza, dolor de atrás de los ojos, dolores de articulaciones, algunas manchas o rash que se denominan son una coloración rojiza de la piel. Esto se da al inicio de una enfermedad. Puede haber lo que se denomina inyección conjuntival. En tanto, el virus chikungunya se caracteriza por dolores articulares muy fuertes. Pero muy severos a tal punto que los pacientes con chikungunya pueden tener inclusive dificultades para deambular, para subirse a una camilla, inclusive hasta para peinarse. En un contexto de aumento de casos de dengue a nivel mundial, desde hace años hay fórmulas que actualmente están disponibles en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Esto ya se venía ensayando en distintos países con altísima carga de casos como pasó con Brasil, con México, con Filipinas. Paraguay, por ejemplo, que la comercialista informa privada desde el 2016. Si bien es una vacuna efectiva, en Argentina produjo algunos inconvenientes importantes, porque muchos pacientes desarrollaron cuadros graves durante su aplicación y tuvo modificaciones en el 2020. En Argentina todavía, si bien está aprobada la vacuna por la ANMAT, no está todavía o no está en venta. Y esto tendría que ver muy probablemente con la situación epidemiológica cambiante de nuestro país. Y tal vez es muy probable que no haya llegado al estatus.